La Administración Municipal gestiona el adelanto de cupo de combustibles para fin de año y carnavales. Con el fin de que se reconozca o se nos dé un anticipo para el mes de diciembre en atención a todo lo que tiene que ver con las fiestas de fin de año y carnavales, nosotros sabemos que esta época es de gran concurrencia por parte del turismo, es así como a partir del 20 de diciembre empieza a llegar un parque automotor, de otras partes del país, bastante grande, ya se han hecho los estudios y con base en esos estudios y en esas justificaciones se ha pedido un anticipo a la Dirección de Hidrocarburos. Estamos en espera de los resultados de esta petición, sin embargo, desde la Administración Municipal se sigue adelantando todo el tema de control, de la estrategia de control de combustible en las diferentes estaciones. Se pedirán 600 mil galones con los que se pretende hacer frente a la contingencia y se continúa con el decreto de restricción a la venta en horario nocturno. Sí, sí ha sido beneficioso, hemos ya realizado unos estudios en donde se muestra claramente que al tener el funcionamiento de las estaciones de combustible hasta las 10 de la noche, evitamos efectivamente que el combustible en horas de la noche sea vendido de manera irregular en contenedores para sacarlo a otros municipios, eso es como lo que se ha evidenciado con la expedición de este decreto de horarios. Igualmente también recuerde que este decreto establece la regularización de cómo se debe hacer la venta en contenedores, eso también ha sido muy importante porque tenemos un control y sabemos que efectivamente la gente que está comprando en contenedores es para el uso exclusivo de su actividad comercial o laboral. Con estas medidas se garantiza el normal expendio de combustibles en esta época de fin de año.